Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde las nueve de la mañana y a puertas cerradas se reúne aquí en la hostería San José de Puembo el presidente de la República, Rafael Correa, con el buro político de Alianza País y miembros del gabinete. Alistan algunos aspectos del proceso de transición que se prevé que inicie formalmente la próxima semana cuando se reúnan los equipos de Lenín Moreno y del mandatario saliente. Además, Alianza País trabaja en delinear algunos nombres que podrían conformar el próximo gabinete de Moreno, aunque con hermetismo, pues no se ha oficializado a ningún perfil. Así nos comunicaron al inicio de esta cita el ministro de Defensa Ricardo Patiño y el asambleísta electo de Alianza País José Serrano, quien además presidiría el próximo parlamento. Tenemos una rigurosidad en cuanto a los temas de planificación, en cuanto a los temas de ejecución de esa planificación y eso es lo que vamos a hacer acá, evaluar qué es lo que ha pasado en todo el proceso electoral, evaluar qué es lo que ha pasado en estos diez años de gobierno con el presidente Correa y a partir de ahí, obviamente, a marcar una hoja de ruta también para los próximos cuatro años. Y básicamente pensar efectivamente por qué alguna gente no ha votado por el proyecto de la Revolución Ciudadana, que ha sido tan positivo para el país y analizar con detalle. La idea es de tener una información y un análisis más detallado de los resultados electorales por cantón, por parroquia, por comunidad incluso. Porque puede ser que también sean fallas nuestras, no necesariamente virtudes de la posición. Bien, así transcurre esta cita a puerta cerrada y con hermetismo. Los miembros de Alianza País han preferido trasladarse hasta el sector de Puembo, un lugar alejado de la capital, a 45 minutos exactamente para delinear estos y otros temas relacionados al proceso de transición del nuevo gobierno. Volvemos con ustedes a los estudios. Una buena tarde para todos. Gracias por ver el video.